Lo que rechazamos es el fallo viciado emitido por el Tribunal Supremo de Justicia que no permite la espontaneidad ni permite que se ejecute unas elecciones por medio del reglamento de la universidad y mucho menos por la comisión electoral que es la encargada dentro de la universidad de convocar unas elecciones no por medio de una sentencia. Es una trampa, es una trampa hacia la universidad y nosotros como estudiantes de derechos no permitimos que violente la constitución del país y mucho menos ordenamiento jurídico.